Noten como al muñeco le hacen los ojitos chinos Sean bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Una edición más que especial Porque hace unos pocos días acabo de llegar a los mil suscriptores Y además de eso, la especialidad es que me levanté y miren como está afuera No me voy a quedar en el cuarto, vamos a salir a la calle y les voy a mostrar como se ve la ciudad cubierta de nieve Miren lo que hay, es pedazo de nieve que está cayendo Es increíble, no lo puedo creer, no lo puedo creer La cagada que tiene Beijing es que hace un frío de morirse en invierno y es muy seco, nunca llueve Y hoy se dio una vez en seis meses Pero bendito sea Voy a llevarlos a ver un lugar más lindo de Beijing que la entrada de mi departamento Y a ver cómo es el paisaje, todo nevado Tenemos acá a Stephanie, mi roommate Que está yendo a trabajar ¿Cuánto pagaron? 6.000 RMB por tres semanas Tres semanas de trabajo cuidando un nene Casi mil dólares Viva China No hice ni 5 metros y ya casi me caigo como 10 veces Es una aventura Si, la culpa no era mía Ni donde estaba y como vestías De ahí vine hasta la ciudad prohibida Uno de los puntos más icónicos de Beijing Vamos a descubrirla toda nevada Nunca la vi así Pero tenemos un problemón y es que hoy es lunes y los lunes La ciudad prohibida está cerrada Vamos a ver hasta dónde podemos ingresar Vemos ahí al camarada Mao Tse Tung En la puerta de entrada En Tiananmen Para los que somos de Buenos Aires Ver nevar es algo épico Desde aquel 9 de julio del 2007 Que fue la única vez que todos vimos nevar Después o te tenés que ir a Bariloche O abrir la puerta al freezer Porque nieve no ves Y acá en Beijing es algo parecido Si bien nieva una o dos veces por año Es una o dos veces por año Así que muchísima gente sale a sacar fotos Se ilusiona La cuestión es que hoy es lunes Y no todos tienen la suerte mía de no laburar Se llevan la nieve en un carrito ¿Qué hacen? ¿La venden después? Igualmente les digo que este invierno es bastante raro Porque no está haciendo el frío que suele hacer en Beijing De hecho, el río este debería estar congelado a esta altura del año Y no lo está Hola La clásica foto que me están sacando El���rón de los chinos me encanta Me está pasando Me están pidiendo el contacto para cuando vayas a Harsteen Que voy a en Brasil Voy a ir dentro de dos semanas ¡Fontación del cinema! La paz que da la nieve es impresionante Ahora se largo de vuelta Es maravilloso, si estuviera lloviendo Estaría recontra caliente Que llueve, que se yo Como nieva es... armonioso Las puertas están cerradas Como en la época imperial Hasta 1911 la cosa era así La entrada de este lugar estaba prohibida Por eso su nombre De ciudad prohibida precisamente Les debo y les prometo que le voy a hacer Un capítulo especial sobre este lugar No lo puedo creer que haya nevado un lunes ¡Qué picardía! De todas maneras vamos a ir a buscar una alternativa Cuando construyeron la ciudad prohibida Que entre paréntesis el año que viene va a cumplir 600 años Hicieron un río a su alrededor Este que tenemos acá, el río dorado Y con la tierra que sacaron construyeron una montaña En chino se llama Jingyang La traducción sería el paisaje montañoso Y lo que vamos a hacer obviamente es subir Y contemplar como se ve toda la ciudad nevada Mientras voy subiendo les cuento Todo esto fue construido con la lógica del Feng Shui Y esta montaña la hicieron Para poder evitar las energías del norte Que eran las energías malignas Y también porque el viento norte es el viento frío Y con eso lo podía calmar un poquito Uy por favor No hay más Es hora de empezar el gimnasio Si pensaban que iba a ser original subiendo la montaña para sacar fotos Se equivocaron, miren lo que es esto Parece un recital de los redondos O sea no podemos avanzar De la gente que hay nada más que Para sacar una foto En este lugar Detrás de toda esta gente podemos observar Lo que fue la residencia De 24 emperadores chinos Dos dinastías pasaron por ahí Y hoy está cubierta De nieve Y de neblina Se ponen acá Y se quedan por horas Circulen por favor Y no se mueven Tienen Fanatismo por este lugar Pero bueno yo también un poco Noten como al muñeco le hacen los ojitos chinos Parece como si se estuviera filmando una película Miren los a todos con los equipos de filmación Y es tan solo un paisaje histórico Me voy a mostrarles el último lugar Y después me voy para casa Porque si bien no trabajo Tengo obligaciones Entre ellas escribir el avance de tesis Que la semana que viene tengo que presentarlo Para los que no lo saben estoy estudiando Una maestría en economía Becado por el gobierno chino De eso vivo básicamente Y bueno además Con los mil suscriptores en YouTube Ya moneticé el canal Tardó dos días el trámite Y en lo que va de esta semana Ya gané 78 centavos de dólar Así que se viene el topo millonario La última parada es este edificio muy moderno Que es el Teatro Nacional La verdad esperaba que iba a estar más nevado Que iba a tener una más linda imagen De todas maneras es un edificio muy hermoso Muy moderno Lo construyeron en el año 2007 Un año antes de los Juegos Olímpicos Cuando Pekín se entró a modernizar Y es como una especie de huevo rodeado por agua De hecho para poder ingresar se hace a través de un túnel Todo de vidrio donde se ve el agua por arriba Algún día también voy a volver Y se los voy a mostrar en profundidad Más tranquilos por dentro No va a ser el día de hoy claramente Y volviendo al tema de los mil suscriptores La verdad que no son poca cosa De todas maneras es un momento Para empezar a tomarme al canal Bastante en serio Vamos a empezar a jugar No te digo en primera Pero si en el Nacional B Así que mi objetivo para este próximo año es Subir un video por semana al menos Mejorar la calidad de la filmación De la edición, de todo eso Con todas las cuestiones que uno tiene del día a día Escribir la tesis Lo que sea Pero tratar de meterle mucha pila A hacer un video por semana Es como una promesa que les hago a ustedes Mis suscriptores Y también tengo muchísimos videos Así refritos de viajes que hice Que nunca subí Vamos a ver si les doy un poco de forma Y los subo en estos días Y que se viene próximamente en este canal Voy a recorrer nuevamente Jarpin La ciudad de Hielo, China Esta vez con mejor calidad Con mayor contenido Y vamos a ver si cruzo A la Siberia Rusa Así que no se lo pierdan Suscríbanse al canal Aprieten la campanita Para que les vaya avisando Cada vez que subo un video Y nos vemos La próxima Chau Chau